Bueno, vosotros sabéis que me va a operar el pecho, Ángel lo sabe, pero no le hemos preguntado qué opina. ¡Ángel! ¡Hola chicos! Yo creo que no te operes, que no te emploma. No os lo vais a querer, estoy en el hospital. Voy a tener una consulta con el doctor que me va a operar, cada vez queda menos, dentro de edad ya me veréis con mis pechos operados y preciosos.